Ahora un poco más tranquilo después del primer día, que por ahí fue el más duro, ya un poco más calmados y más confiados, porque está todo bastante encaminado. ¿Por qué mencionás que el primer día por ahí fue más complicado? Y el primer contacto con Ochoa más duro, porque la verdad que no lo habíamos visto nunca en persona, ya que a la audiencia preliminar no había venido. Y bueno, el primer contacto es en el que te surgen todas las emociones de golpe, y bueno, las más violentas hay que reprimirlas. Hoy es un día importante, veía que llegó un testigo de Madryn, que vio Ochoa, digamos, iba detrás del vehículo de Ochoa, ¿sentís que hoy es un día también importante? Sí, igual él venía también con otras personas que ya pudieron declarar. Hay muchas de las cosas que se están haciendo que son para reafirmar más lo que pasó, pero no dejan de ser importantes también, todos los días son importantes. ¿Están conformes con lo que han escuchado hasta ahora del juicio, cómo se está desarrollando? Da la sensación que las pruebas son contundentes en cuanto a Ochoa. Sí, ya de entrada sabíamos que no había nada a su favor. Lo único que pudo presentar es un perito de parte que obviamente iba a decir algo que le fuera conveniente. Pero sí, quiero agradecer toda la buena predisposición de la gente que declaró y de la gente que está trabajando para hacer justicia. ¿Cómo fuiste llevando todo este tiempo del momento de la muerte de Matías hasta hoy, vos como hermano? Y como podemos, ayudados un montón por mis padres, mis amigos, todos mis conocidos, pero bueno, por ahí hasta no llegar el momento del juicio no caes realmente en la magnitud de lo que es y te cae de golpe, por eso fue una semana dura. Desde el primer momento apareció gente que ni siquiera conocíamos, toda gente que él había cosechado y gente de verdad amiga y fiel porque pasando casi dos años siguen estando acá, gente que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que iba a estar. Tus padres mencionaron, Matías estaba en su mejor momento cuando pasó lo que pasó, ¿era así? Sí, 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 concuerdo totalmente. Incluso más allá del último tiempo, yo creo, no sé si pudiera sacar la última semana, no lo había visto nunca mejor, incluso en la relación mía con él.